Guadalajara al día, la gente de la calle y la campiña, la arquitectura negra y el fin, paseando por Molina, Guadalajara al día, pastranazo que caí tendilla, el tajo, el enar y cierta juña, que llenan la reaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día, terminábamos además hace poco, este mismo fin de semana terminaban las fiestas aquí en Guadalajara, pero solo hemos tenido una semana para recuperarnos porque mañana viernes comienzan en Azuqueca de Henares, unas fiestas además muy esperadas por todos los azudenses, con dos fines de semana muy intensos y sobre todo ese ya más que famoso desfile de carrozas que cumple sus 40 años, fiesta de interés turístico regional y al que todos como no estamos invitados, así que un programa muy especial el que hoy vamos a dedicar a estas fiestas de Azuqueca de Henares, quedaos muy cerca, esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno pues para hablar de Azuqueca de Henares tengo el plato repleto de los que más la conocen como son pues gente de Azuqueca y sobre todo gente que trabaja para que estas fiestas sean todo un éxito, nos acompaña en primer lugar nuestro compañero de Azuqueca Televisión, Jabilo, buenas tardes. Qué bien hallados, qué bien compañía, más agradable tenemos contigo hoy aquí. Y además con tan buena gente que habéis querido venir hoy a acompañarnos para hablar sobre todo de vuestras fiestas. Hoy vamos a hablar de las fiestas, vamos a dar envidia al que no pueda venir y al que pueda venir que se venga, porque nos esperan 8 o 9 días apasionantes. Empezamos además también aquí a mi derecha, tengo a Charo Martín, concejala de festejos del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, buenas tardes. Buenas tardes. También me ha acompañado una de las personas, yo creo que además muy más que conocido en Azuqueca, Jesús de la Cruz El Chuli de la ronda de Azuqueca y también Peñista, buenas tardes. Aquí andamos, sí. También nos acompaña José Manuel García de esta ronda de Azuqueca que además ahora desvelaremos que va a ser elegido como popular del año, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también precisamente de esta ronda, pero ya de las nuevas generaciones, Alejandro Mañas, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Carlos Benito que es el presidente de la Federación de Peñas que son la vida de las fiestas de Azuqueca, buenas tardes. Buenas tardes. Y también no me puedo olvidar de estas mujeres de bandera que tengo aquí a mi izquierda, además haciendo bolillos y hablando además de ese concurso nacional de encaje de bolillos, esa muestra que va a tener lugar el sábado. Nos acompaña Toñi de Toro, buenas tardes. Buenas tardes. También María Ángeles Galeano, presidenta precisamente de esta asociación, buenas tardes. Buenas tardes. Y Ana Puebla que la vemos ahí muy liada esta tarde dándole a los bolillos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, empezáis este fin de semana desde el viernes, además con un acto creo que muy bonito, ¿no? Que es el reconocer el popular del año. Bueno, una tradición muy bonita que hay en Azuqueca, que es que se reconoce a una persona de entidad que sin afán económico, es decir, totalmente altruista, que se reconoce o visibiliza, mejor dicho, a Azuqueca en toda la provincia, en toda la región, en España mismo. Este año pues tenemos aquí el honor de que el popular del año ha recaído en la ronda de Azuqueca, que lleva el nombre de Azuqueca, pues por todas las comarcas, por todos los pueblos y por toda la provincia, la región de Castilla-La Mancha. Charlo, supongo que el hecho de decidir quién va a ser el popular del año también para vosotros es un momento complicado, ¿no? ¿Quién lo elige? Sí, se elige un poco entre el ayuntamiento y las peñas públicas de Azuqueca. Ellas son, el ayuntamiento propone y las peñas, hay veces que proponen y hay veces que simplemente nos deciden. En el caso de la ronda de Azuqueca supongo que ha habido unanimidad, ¿no? Unanimidad total. Porque al cabo es lo que hace un poco referencia a Javi, son los que se encargan de llevar el nombre de Azuqueca además muy lejos. Efectivamente, efectivamente. Es un premio muy merecido y es un premio que ya les tocaba, ya tocaba reconocer a la ronda su labor, tanto en Azuqueca como, bien dice Javi, en toda la comarca. ¿Cuándo va a tener lugar el acto? El acto es viernes 18 a las 7 de la tarde en un pleno extraordinario en el que se le reconoce, es el nombramiento del popular del año. Quiero puntualizar que en este acto, este año, celebramos el 40 desfile de carrozas y aprovechamos el acto de nombramiento del popular del año para conmemorar a las que casualmente son 40 peñas, las que han participado durante estos 40 desfiles de carrozas. Y mañana también, por supuesto, en ese acto se les hará este homenaje. ¿Qué supone para vosotros poder recibir un homenaje como este además en vuestro pueblo? Bueno, para nosotros es un honor porque en nuestro pueblo, nuestros amigos, porque al final también de la ronda somos peñistas, nuestros compañeros de las peñas nos nombren populares, el ayuntamiento, que hacemos muchas cosas conjuntas en Azuqueca. Bueno, para nosotros es un honor y estamos encantados de que se nos haya nombro populares. José Manuel, ¿habéis hecho también vosotros dentro de la ronda algún acto para un poco celebrar este reconocimiento que vais a tener? ¿O vais a disfrutarlo además durante estas más que semanas que empieza de fiestas en Azuqueca? Empezaremos disfrutando el viernes, cuando en ese pleno se nos reconozca nuestra labor. Pero yo creo que el momento más cumbre de la celebración será cuando demos el pregón en el balcón. Porque yo desde muchas veces, en mi peña llevamos 40 años, y yo muchas veces he pensado estar arriba. Y mira por qué casualidad, pues estando dentro de la ronda, ese sueño que tenías se ha cumplido. O sea que también un orgullo, ¿no? El poder... Y más hijos de Azuqueca, que somos los dos, que ya de eso queda poco. ¿Tenéis preparado ya el pregón? Estamos en ello, pero va a ser un secreto. O sea, va a ser un secreto, pero supongo que va a haber música. Es un secreto a voces, ¿eh? Pero habrá música, ¿no? Es un secreto que queremos hacer participar a todos los que vayan al pregón. O sea que tenemos que estar allí. No nos vas a soltar ni prenda, nada, ¿no? Bueno, no es ningún secreto. Vamos a hacer una canción que habla un poco de la Azuqueca, de los años 80. Y entonces intentar, es una canción larga, nosotros la hemos resumido, intentar que la gente participe. Que es difícil, es difícil. Pero bueno, por cambiar un poco el discurso ese. Vamos a intentar hacerlo. Hacer un pregón atípico, donde integrar para que el bullizo de abajo podamos conseguir que también sea el bullizo de arriba. O sea, que a los de arriba digamos, ¿qué están diciendo? Que eso os oiga. Los que están diciendo a los de arriba, será lo que digan los de abajo. Y así lo conseguimos. Alejandro, además tú formas parte, lo decía al principio, de estas nuevas generaciones de la Ronda Azuqueca. ¿Hay mucha gente joven que apuesta por la música tradicional y por participar en esta Ronda Azuqueca? En principio no somos muchos, pero nuestra labor que intentamos hacer es retomar las costumbres, las tradiciones de Azuqueca, de toda la vida. Seguimos las tradiciones de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y lo que queremos llevar a todos los lados es nuestra cultura, nuestra tradición, que la queremos. Y esperemos que dentro de unos años, aparte de yo mismamente y todos los que estamos más jóvenes, seamos muchos más y podamos seguir contribuyendo a la cultura de Azuqueca durante muchos más años. Y en este pregón tenemos al ayuntamiento, tenemos a los pregoneros, pero en la parte de abajo están las peñas. Juan Carlos, ¿cómo se prepara también para vosotros? ¿Qué supone el pregón de fiestas? Es cuando ya se desata, ¿no? Bueno, digamos que es el inicio de las fiestas y es empezar ya a disfrutar de todo. O sea, ya no solamente el popular del año, que nos encanta encima este año, que forman parte de nosotros, porque al fin y al cabo son peñistas. Pero a partir de ahí luego ya es actividad tras actividad, llegar a las carrozas y más este año con más motivo. Y luego la continuidad de disfrutar tanto lo que hace por un lado el ayuntamiento como lo que hacemos nosotros de cara a toda la gente y que participe toda la gente. Las peñas públicas no somos entes cerrados, somos entes integradores, que venga la gente. Además, tenemos un tipo de peñas en el cual tú te puedes tomar una cerveza tranquilamente, que no se te cobra. Ya tenemos, se les da todo tipo de actividad que formamos con ellos, pinchos de tortilla, vermous, etc. Lo que hacemos es integrarnos a toda la gente de Azuqueca que vive y que no es de Azuqueca, pero que se integren con nosotros y que vivan las fiestas con nosotros. Ahora hablaremos de todas las actividades que organizan las peñas, pero antes nos vamos a ir, Javi, también a un acto que va a tener lugar el sábado por la mañana y que bueno, ya las vemos que están calentando motores, que están ensayando y vemos de todo lo que vamos a poder disfrutar. Hablamos con ellas, que nos cuente. Bueno, pues vamos a hablar con estas tres chicas maravillosas que tenemos aquí, que nos van a contar un poquito, pues, qué es esto del encaje de bolillos y qué es este encuentro de encaje de bolillos el que tendremos el sábado aquí. Toñi, cuéntanos un poquito, luego hablamos con María Ángeles y Yasana, la que está preparando ya un abanico precioso. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues llevamos 25 o 30 años intentando sacar de los cajones el encaje de bolillos que se quedó en los pueblos abandonado y olvidado. Ya hemos traído un poco las cosas que hacemos que no tienen que ver ni con las sábanas ni las toallas que hacían nuestras abuelas. Nosotras hemos logrado revivir el encaje, hacer que las generaciones nuevas se motiven y que haya niñas con 13 o con 15 años que quieren hacer encaje de bolillos, que es un hobby, pues como sea jugar al ajedrez, que les gusta. Lo hemos logrado, esto está recuperado y el sábado reunimos 400 mujeres y hombres y niños y niñas haciendo bolillos en el pabellón polideportivo Ciudad Azuqueca. De eso hablamos, que no solo son mujeres, yo he visto hombres, además muy habilidosos, y niñas que, ahora hablaremos con Ana, pero la presidenta de la asociación tiene que estar orgullosa de la cantidad de gente que hay en la asociación de Azuqueca, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto que sí. La verdad es que se han integrado, hay hombres en los que, bueno, esto era algo, pues como todas las costumbres antiguas, era solo de mujeres, y bueno, pues ahora hay hombres que se les dan maravillosamente bien, y bueno, pues gente muy joven que, bueno, pues que gracias a ellas esto se recuperará, y bueno, pues tiene un futuro, que es algo que se estaba guardando, pero que tiene un futuro. Ahí vemos imágenes, y aquí tenemos en directo, no enlatado, como decimos en televisión, tenemos a Ana. Ana, ¿qué estás haciendo, cariño? Un abanico de tulipanes morados. Un abanico de tulipanes morados. A mí esto me parece imposible, yo no sé cómo puedes con tantos alfileres, con tantos bolillos y con tantos hilos. Cuéntame un poquito, ¿cómo te vino la afición? Pues se apuntó mi madre, y pues para pasar tiempo con ella me apunté yo también. O sea que esto, además de eso, une familias por lo que veo. ¿Te estás preparando ya el ajuar para cuando te cases? No, todavía no. ¿Cuánto se tarda de media, Ana? Por ejemplo, que hagas este abanico, ¿cuánto tiempo te lleva? Llevo dos años. Dos años con un abanico. Yo creo que deberías empezar a preparar el ajuar, porque si no vamos a andar un poco tarde. Ya ven lo bonito que es este abanico que está preparando. Ana, ¿tú vas a estar el sábado también? Sí, yo estoy colocando a la gente en sus sitios y vendiendo papeletas para el sorteo y todo eso. Oye, última pregunta para seguir hablando de cosas. ¿Cuántos pueblos y cuántas ciudades vienen al encaje de bolillos? Pues tenemos gente de Toledo, de Ciudad Real, tenemos de Madrid muchísima gente, vienen de Valdemoro, de Móstoles, de Coslada, de Galicia, de Navarra también vienen. Ahora mismo ya no me acuerdo si... Una infraestructura que suponemos que Concejala está todo preparado para recibir a tanta gente que viene a Azuqueca a disfrutar de los bolillos y de las fiestas, ¿verdad? Está todo preparadísimo. Agradecerle enormemente al ayuntamiento la ayuda que nos da, porque sin su ayuda, desde luego, esto no podría salir adelante. Está claro. Estamos hablando además de que es el cuarto encuentro nacional de bolillos. Es decir, ya tenéis una experiencia en organizar este tipo de eventos, sobre todo además esta asociación de encaje de bolillos. 400 personas, son muchas, haciendo bolillos y dedicándose a algo, como bien decías, que es algo tradicional, algo de nuestras abuelas, que habéis querido, por así decirlo, modernizar, adoptados los tiempos, porque estamos viendo que todo lo que ellas llevan puesto está hecho en encaje de bolillos. Ya hemos apartado, como bien decía, las sábanas, las toallas, hemos apostado por esa modernidad y además el ayuntamiento a Azuqueca también quiere apostar por esto, por el hecho de decir, vamos a mantener la tradición, pero vamos a mostrar el cambio, cómo se hace ahora. Eso por una parte, pero llegamos creo además a uno de los momentos más importantes que se puede vivir en vuestras fiestas, además conmemorando ese 40 aniversario como es el desfile de carrozas. ¿Qué supone eso para el ayuntamiento de Azuqueca? Pues es el acto más emotivo, el acto más multitudinario. Es el más emotivo porque todas las carrozas, cada una de ellas, está elaborada por las manos de nuestros peñistas, de las peñas públicas de Azuqueca. El haber conseguido en su día, en el año 2006, que este desfile fuese nombrado interés turístico regional, estamos pensando en dar un salto mucho más grande, o sea, estamos en ello, estamos en ello. ¿A que sea nacional? Efectivamente, efectivamente. Pero todo depende de nuestros peñistas, claro, ellos cada año se esfuerzan más, cada año se esfuerzan más. Es un desfile imaginativo, en el que se acaban las ideas, se acaban las ideas, porque son 25 peñas o somos 25 peñas, todos los años es el desfile, con lo cual las ideas se van acabando, pero la verdad es que nuestros peñistas tienen muchísima imaginación, muchísima imaginación. Y puntualizarte nada más una cosita, no es el 40 aniversario, es el 40 desfile de Caracas. El 40 desfile, eso es. Eso es, eso es. La edición número 40 de ese desfile, además, como bien decías, fiesta de interés turístico regional. Juan Carlos, danos alguna pista de lo que vamos a ver este año, que temáticas un poco, porque hablaba Charo, es muy difícil cuando terminan unas fiestas empezar a pensar en los temas del año siguiente, a ver con qué sorprendemos. Y aún así creo que lo conseguís, y mucho, porque la gente que va a ver estas carrozas alucina, literalmente. Es decir, ver eso y ver que está hecho de forma artesanal. Javi Lobo se ha pegado, además, un paseo, que ahora lo veremos también, viendo cómo lo hacéis con ese cartón, piedra, recortando, pintando, todo a mano, todo de forma artesanal. Mucho trabajo, pero también mucha ilusión para vosotros, ¿no? Muchísima, muchísima. Supongo que es el trabajo de un montón de personas. Dentro de ese montón de personas formamos equipos para poder llevar una dinámica mejor de la que se puede hacer, o sea, mejorando día a día, o año a año, perdón. Y las ideas que has dicho tú, pues, es obvio, si te das cuenta, en las carrozas no se repite ninguna carroza. Son temas distintos. Siempre nos ponemos un poquito de acuerdo en las reuniones. Y se va buscando siempre, ya no solamente el tema que en ese año puede estar más de moda, sino que se busca también en las tradiciones, tanto de nuestra cultura, como añadiendo la historia que tenemos tanto en Castilla-La Mancha como en España, buscando, digamos, aquello que puede ser más significativo, ¿no? Y entonces trabajamos sobre ello. Primero hacemos un estudio, vemos, valoramos, nos juntamos todos e intentamos, digamos, que mejorar la imagen que podemos dar. ¿Entiendes? Y además, Charo, hay habilitado un espacio, ¿no?, donde los peñistas se pueden reunir para hacer esas carrozas. El Ayuntamiento habilita ese espacio. ¿Durante cuánto tiempo se les permite...? Durante, desde el día 1 de julio, ¿es? Desde el día 1 de julio, las peñas públicas ya disponen de estas naves hasta este año, el día 19 de septiembre, hasta el día antes justo de las carrozas. Javi, ¿qué hemos visto? Cuéntanos algo de lo que has podido ver, de lo que se está haciendo. Yo lo primero que seguramente Juan Carlos esté de acuerdo conmigo es que las fiestas para los peñistas en Azuqueca no empiezan este viernes, han empezado el 1 de julio. Es decir, el que las familias bajen a hacer las carrozas, que los peñistas se unan, como estáis viendo, para pintar, que esto no es cuestión... Llevan dos meses trabajando. Fijaros qué nivel de carrozas tenemos este año. Tenemos un poco los famosos teleñecos. No quiero desvelar mucho, pero tenemos un poquito lo que estáis viendo ahí y sobre todo mucha ilusión, muchas ganas y muchas ganas de hacer piña, de hacer asociación y de que la gente empiece las fiestas el día 1 de julio. Es decir, no es que digas, bueno, es una semana de fiestas. No, son muchos días trabajando, moviendo el papel, moldeándolo y nosotros hemos querido, desde Azuqueca Televisión y Guadalajara Televisión, con estos vídeos, que la gente vea que no es algo que aparece ahí. Es decir, que hay muchas horas de trabajo detrás, que esas flores, por ejemplo, que veis ahí, están hechas todas con papel de periódico, doblado, con papel maché, luego pintado, luego barnizado. Es decir, las cosas es... No voy a decir complicadas, porque a fin de cuentas todo que se hace con ilusión no llega a ser complicado, pero sí muy laborioso. Sí, pero tú has dicho, Javier, y perdóname, el inciso de que empieza el 1 de julio. Para nosotros no. Para nosotros empieza desde que decidimos qué carrozo hacer. Que puede ser en un mes de mayo. Que empieza la locomotora a pensar, ¿no? La locomotora, y empezamos a hacer diseños. Y lo más fácil sería hacer un diseño por ordenador, que luego, posteriormente se hace, pero siempre lo que hacemos es reunirnos y ver, primero la elección, y sobre la elección, diseñar. Yo me da un poco de miedo las impresoras 3D. Cuando las impresoras 3D sean muy grandes, a lo mejor esto todo ya no lo hay. Pero ahora de momento os invito a que vengáis el domingo. Sé que mucha gente dice, es que el lunes, luego los que no tienen fiesta, porque el lunes es fiesta en Azuqueca, pues es que hace tarde. Bueno, pues ir al principio, donde salen, las carrozas, que salen a las 9, las primeras calles, y no os vais a arrepentir. Allí te veo, ¿no? Es prontito, además. Yo creo que es una buena oportunidad la que tenéis, ¿no? Al hacer, como bien decías, a las 9 de la noche, para que los niños también puedan verla. Se pone eso hasta arriba. Vosotros, además, lo habéis visto y lo veis todos los años, que cada vez seguramente notáis que hay más gente. Y también toda la gente, vamos, los integrantes de esta ronda de Azuqueca, también sois peñistas, ¿no? También tenéis carroza. Sí, sí, sí. Ahora mismo estaba saliendo la nuestra. Somos peñistas y tenemos carroza. ¿Y cómo se está quedando? En un principio, cuando empiezas con la carroza, los temas de ordenador, puede haber gente que empiece con el ordenador, pero la mayoría improvisamos con la marcha. Llegas, mides y cuando te has dado cuenta, y va, si mides 6 metros, si no podemos ir a más de 4, 50, pues cortamos por abajo. Es bastante complicado. Y luego, pues bueno, en peñas hay más artistas que en otras. O sea, hay gente que con un bote de pintura y una brocha, en un papel blanco, te hace un monumento. Hay gente que, aunque le demos pintura, decimos, qué mal se ve. Pero el encanto lo da la noche. La noche, porque muchas dicen, ¿por qué no lo hacéis de día? Hay un pueblo que se hace de día. Digo, pues el día no serían tan lucidas, pues no de noche. ¿La hora? Pues la hora, bueno, pues son las 9 de la noche. Ahora está muy bien. Pero, como dice Javi, empezando en la calle Río Henares o lo que es Cartea Lovera, que puede salir enseguida en cuanto pasan las 25 peñas, porque más o menos a las 10 y cuarto han pasado las 25 peñas por ese punto del polideportivo de la calle La Flor. Pueden salir directamente y no aguanta hasta el final. Hasta el final la gente hace hueca. Pues sí, aguanta. Pero vamos, que yo creo que nos da margen para poderlas ver, disfrutar de ellas y repetir el año que viene y pasárselo a la información a otra gente y que nos visite. Este año, además, va a ser muy, muy difícil yo no me gustaría estar en la piel del jurado este año para decidir cuáles son las 5 mejores que, bueno, son todas buenas, ¿no? Pero va a ser muy difícil este año decidir las carrozas. Yo, vamos, parece que me llevo algo pero no me llevo nada, de verdad, ir a ver las carrozas. Y además que no solo es la carroza en sí, sino es luego todos los disfraces y cómo los peñistas acompañan, porque no es que solo vayan acompañando disfrazados de peña, sino que todos llevan su disfraz. De hecho, nos acompañaron, ¿te acuerdas cuando vinieron aquí los de la taza y la tetera? Eso es en ese caso. Fueron en disfraces, pero vamos, me los imagino seguramente que estén ya preparadísimos. Todo muy preparado y además este año como novedad, y nos lo va a contar Charo, es que va a haber, todas las carrozas van a llevar su animación, su charanga, que es una de las cosas, una de las apuestas que ha querido hacer el ayuntamiento este año, ¿no, Charo? Novedad, no. Lo que hemos hecho ha sido recuperar, recuperar. Antes cada peña llevaba su charanga que la subvencionaba el ayuntamiento en gran parte y bueno, en época de crisis como pasó con muchas cosas hubo que recortar y siempre se recorta pues de lo que creemos que es menos necesario. Entonces, este año lo que ha hecho ha sido recuperarse, recuperarse esa charanga que llevaba cada peña para su animación en la carroza que tengo que decir que aún sin charanga ellos ya llevan su animación. Llevan su animación. O sea, que supongo que estáis ya yo creo que nerviosos, ¿no? En plan esperando que llegue el domingo el desfile de carrozas y poder mostrar lo que lleváis tanto tiempo. Y la ronda esa noche del martes al miércoles. Eso es, eso es. estamos con las peñas pero la ronda este año todavía tiene que ser más ronda. Sí, sí, y que se la oigan más. Sí, ya se la oigan. Sí, no, la verdad es que no visitan muchos amigos también de la ronda que son parte importante en esas voces porque las nuestras para el martes ya empiezan a flojear pero esos amigos como... Necesitáis refuerzos, ¿no? Sí, sí, vienen nuestros amigos de Orche, de Atanzón y de Guadalajara y ponen esas voces que dan ese toque especial a la ronda en esa noche tan singular de la ronda de los casados que nos hace mucha ilusión y más este año con ese galardón pues me gusta me gustaría que todo el mundo nos acompañase y disfrutase porque aparte de eso ya no es la ronda en sí escuchar las canciones pero en donde vamos se puede beber habrá bollitos habrá cosas saladas para ya a última hora porque ya el dulce te empieza a empalagar y te ha pedido un poco de jamón ya tenemos preparada la ruta ya sabemos la ruta estamos ya hay que hacerlo con alteración porque si no sería imposible incluso la cosa de organización para que sepan un poco por donde vamos porque hay veces que coincide que hay algún vecino que despistado por no haber leído el programa piensa que somos gamberros que vamos a molestar en esa noche y vamos a dar un espectáculo que a lo mejor en un pueblo como Azuqueca que ha dejado de ser ese pueblo en cuanto ha pasado una serie de habitantes pero donde nos movemos que es el casco antiguo creo que no se puede perder esas tradiciones porque perder esas tradiciones es perder la identidad e incluso el ser pueblo o ser ciudad y quería preguntarle que no he preguntado a las chicas de los bolillos si vosotras también participáis en el desfile de carrozas las que son peñistas sí, claro como bolilleras no quiero hacer un inciso y romper una lanza en favor de Ana que ha dicho que tiene dos años el abanico pero lo que nos ha dicho es que también es estudiante o sea que los ratos libres no son los mismos la pobre trabaja mucho trabaja mucho pues me gustaría terminar hablando con Juan Carlos que de esas actividades que organizan las peñas porque también tiene peso muy importante ¿cuántas actividades organizáis entre las peñas a lo largo de todas estas fiestas? normalmente hacemos tres actividades por peña hay alguna peña que hace alguna más y entonces pues bueno digamos que intercalamos las actividades las peñas no obstante luego lo que es la federación de peñas hacemos o damos para que el pueblo pueda disfrutar el martes una disco móvil el miércoles un concierto este año viene vértigo y luego el mismo miércoles también a la hora de la comida de las peñas para acompañar un poco tenemos charanga y unos hinchables para los chavales entonces compaginamos todo lo que es la actividad de peña o las actividades de peña con la que hacemos la federación de peñas así complementamos más el tiempo libre que pueda haber y que haya más opciones para todo el mundo de poder asistir ¿cuántas peñas sois actualmente en Azuqueta? veinticinco en públicas veinticinco veinticinco peñas que supongo pues eso también lleváis tiempo preparando estas fiestas ¿no? preparando las actividades preparando acondicionando todo y sobre todo claro con la carroza ya decíamos que mínimo desde el uno de julio manos a la obra sí, no, lo que pasa que evidentemente esto se va preparando según la necesidad normalmente empezamos con las carrozas desarrollamos todo el trabajo de carrozas y luego ya estamos digamos que dos semanas antes preparando ya la carpa cuando el ayuntamiento nos da la carpa pues es cuando ya dedicamos más tiempo a las carpas y a montar todo todo el mogollón que tenemos Charo por hacer un balance general satisfacción por el programa de fiestas que hay para este año en Azuqueca ¿ha habido alguna novedad importante así que a destacar algo que sobre todo la gente tenga que saber aparte de de esa edición número 40 de las carrozas? novedad ninguna satisfacción la de todos los años más si cabe porque es mi primer año como concejal de fiestas pero siempre intentamos mejorar quiero desde aquí puntualizar vamos agradecer agradecer a las peñas públicas que son el eje fundamental son el eje fundamental de las fiestas de Azuqueca a todas las asociaciones que participan con nosotros en la elaboración del programa que son unas cuantas agradecerles su labor porque es una labor complicada es una labor complicada el compaginarlo el compaginarlo todo pero tengo que agradecérselo tengo que agradecérselo porque se lo merecen pues nosotros también os queremos además agradecer a todos los que hoy nos habéis acompañado para acercarnos las fiestas de Azuqueca a Guadalajara que al fin y al cabo estamos al lado y las vivimos igual mucha gente de Guadalajara además creo que lo vive sin menos estrés el poder disfrutar también las fiestas de Azuqueca y resistirnos a que se nos vaya el verano hasta que no termina la fiesta de Azuqueca no se va el verano gracias a estas chicas de bolillos porque sois chicas jóvenes que además bien lo mostráis con los looks que nos habéis traído con esa modernización de los bolillos gracias a Toña María Ángeles y a Ana mucha suerte además para este cuarto encuentro gracias también a Charo por parte del ayuntamiento por el esfuerzo que supongo que hasta que no termine las ferias las fiestas no descansarás porque para vosotros también es un momento de ver que todo salga bien y de estar pendiente yo lo que tengo ganas es de que empiecen es de que empiecen ya queda poco para disfrutarlas es lo que tengo ganas y gracias como no a esta ronda de Azuqueca lo primero enhorabuena por ese premio popular del año muchas gracias y también mucha suerte para ese pregón que creo que va a ser original cuanto menos claro que no claro también agradecer a Juan Carlos por parte de las peñas el representante de toda esa gente que va a vibrar que va a disfrutar durante esta semana en Azuqueca y por supuesto a nuestro compañero bueno más que amigo ya uno más de la casa Javi Lobo de Azuqueca Televisión por traernos aquí hasta Guadalajara estas fiestas muchas gracias recordaros que vais a tener todos los días aquí en Guadalajara Televisión unos minutitos dedicados a lo mejor del día de las fiestas de Azuqueca y a lo que va a venir para que estéis totalmente informados y para que sepáis que allí tenéis vuestra casa pues sin más toda la información la tienen en este programa que está en la página web del Ayuntamiento de Azuqueca para que no os perdáis ninguno de los actos y sobre todo espero que acudáis a esa cita con las carrozas de Azuqueca fiesta de interés turístico regional a las 9 de la noche este domingo nosotros no tenemos tiempo para más pero mañana repetimos la cita aquí en Guadalajara el infantado camino de Anguita dejó hablado el castillo de Toriján cojo miel de la Alcarria me voy para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!